Los alumnos de una de las líneas de transporte escolar del Instituto de Calanda, concretamente la que lleva a los niños de Aguaiba y Foz, se han quedado sin autobuses que se ajusten a los horarios del Instituto. Estamos protestando porque esto ya viene desde atrás, ya hace cuatro años pasó, se solucionó, pero bueno, el año pasado, bueno, este año, en mayo, nos cortaron otra vez y cogieron y los chicos nos tienen tres cuartos de hora aquí en la puerta esperando hasta acabar el Instituto. Y al mediodía están media hora aquí esperando que venga el autobús a llevárselos. Y empiezan a las ocho y cuarto de la mañana y llegan a casa a las cuatro y cuarto de la tarde. Entonces, pues claro, eso es inviable. No puede ser, no hay ninguna persona que vaya a trabajar y esté tres cuartos de hora esperando en su puesto de trabajo y le abran la puerta. Desde el Instituto nosotros apoyamos que se solucione cuanto antes posible y nos da igual que vaya en un transporte regular o una propia, pero lo que sí que pedimos es que se cumpla el horario, el de entrada y el de salida y que los chicos no tengan que estar esperando muchísimo tiempo para entrar y salir. Estamos aquí para apoyar al centro, para apoyar a todos los alumnos de todos los pueblos afectados. Yo como alcalde me siento también responsable de esta situación, pero hay que derivar la situación, hay que decir la verdad, hay que mirar a la gente a la cara y por eso estamos aquí, porque somos los primeros interesados en resolver pues una situación que no la hemos creado nosotros, una situación que la vamos a resolver nosotros, pero que no la hemos creado nosotros. Y por tanto hay que pedir explicaciones, pero sobre todo hay que darle una solución y una solución rápida y por eso vamos a trabajar para ello. A finales del curso pasado, la empresa encargada rescindió el contrato por motivos ajenos al alumnado y al instituto. La directora provincial se disculpó por no poder solventarlo en el momento y se comprometió a solucionarlo de cara al actual curso escolar y tener el transporte activo el día 7 de septiembre de 2023. Hay un problema muy serio y muy grave de transporte escolar en el Instituto Calanda, en otras partes también de la provincia, y mi obligación como responsable es hacer todo lo posible para solucionarlo a la mayor brevedad. Es un problema que empezó en mayo del año pasado y desgraciadamente el Departamento de Educación no lo pudo o no lo quiso resolver. Desde hace una semana estamos dando todos los pasos posibles para conseguir que esa línea se licite y los otros no tengan el mismo servicio que tenían antes. Pues pedimos que los autobuses que pongan se ajusten al horario del instituto porque en los autobuses anteriores tenían que estar media hora esperando para poder entrar a la clase, luego para salir también tenían que estar media hora esperando por coger el autobús de línea y los buses escolares son gratuitos, se tienen que poner, se tendrían que poner totalmente. Entonces queremos que pongan el autobús como ha estado siempre, que lleva 20 años el autobús, vienen todos los días a las 8 y 5, llegan aquí a las 8 y media pasadas y están 5 minutos, 10 minutos y entran adentro. Hace unos días fue nombrado el nuevo director de Educación, por tanto responsabilidades ninguna, responsabilidades para solucionarlo, pero sobre todo esta situación viene derivada, ya hubo una manifestación en el mes de mayo, pero sobre todo una situación derivada de impagos a las empresas del transporte, a Ferrero, a IFE, en las que no tienen que soportar los desmanes que ha tenido el gobierno socialista en este caso y por tanto como responsables y como representantes y como también representantes del Partido Popular, como partido de gobierno que somos, vamos a trabajar en darle la solución, en darle la solución lo más rápidamente posible porque estos niños y estos jóvenes no se merecen la situación que tenemos, pero sobre todo hay que decir la verdad y hay que mirar a la gente a la cara y decirle cuál es la situación, por qué se ha creado la situación y hay que dar la solución. El plazo es inmediato en cuanto tengamos una compañía, es decir, una empresa de transportes, que quiera asumir esa luta de transporte. Es decir, si lo tuviéramos hoy, hoy podríamos dar la solución. ¿Qué es lo que ha hecho el departamento? Incrementar los precios, incrementar las condiciones para que sea más ventajoso, para que eso se pueda conseguir.